que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión vamos a estar checando la canción de Pinotepa canción a ritmo de chilena así que quédate hasta el final del video vamos a estar viendo los acordes y la melodía te invito a que te suscribas al canal si es que aún no has hecho de compartir este video con tus amigos ya que dejas tu me gusta vamos a empezar con el video tutorial la canción la estoy tocando en re menor sonaría de esta manera sale más o menos de esa manera y bueno los acordes que utilizo son re menor la mayor, un sol menor, un fa mayor y serían todos entraríamos en un re menor pasamos a la vamos a re menor de nuevo la y re sol menor pasamos a re menor la mayor y caemos a re recuerden que es re menor ¿sale? ¿sale? para esta parte sería sol menor primero pasamos a un re menor la mayor y re menor ¿sale? y para la siguiente parte solo jugamos con re menor y la mayor la mayor re menor ¿sale? para la última parte igual re menor y la mayor ¿sale? vamos a poner el celular en el tripié a ver que tal queda la canción y vayan escuchando los cambios que vamos a hacer ¿sale? en el bar en el bar la mayor ¡ahoy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, de esta manera yo tengo el Pinotepa ¿Sale? Vimos los acordes, el cambio de acordes que vamos a hacer durante la melodía Prácticamente es lo mismo para la parte de la cantada Bonito Pinotepa, no soy cople de te estoy cantando Pasamos a La Voy a nacer en tus celos la morenita que estoy amando Re, la, sol, la y pasamos a un re menor ¿Sale? Para los primeros versos Y ya donde dice Bonitas son tus mujeres Si puedes salir, no sepan Sol, sol menor, fa mayor Yo seguiré cantando la Viva la cosa con Pinotepa Y caemos en re menor ¿Sale? Sol menor, fa mayor, la mayor y re menor ¿Sale? Para la segunda parte Y ya pues para la melodía ya vimos los cambios Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado, espero les haya servido Y si es así, suscríbete al canal Si es que no lo has hecho, comparte este video con tus amigos Ya que dices tú, me gusta Nos estamos viendo muy pronto No tenemos vosotros Lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto y nos vemos